Quiero recordar esta noche y hacer momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor como el que yo te tuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad y así estoy recordando tu amor. Quiero recordar esta noche momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor como el que yo te tuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad que así estoy recordando tu amor. ¡Gracias! 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 Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño que comprendas mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más No esperes que algún día te traicione De mí nunca debes de dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad A quien quiero de verdad Que es mi alma Que es mi alma La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello del recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivían Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivían Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Música Palabras tristes, que en mi mente vivían Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Música 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 Haz caso de lo que te digan, si todo es mentira, piensa en nuestro amor, que no ves como son las cosas, quieren separarnos. No debes creer, nuestro amor, juntos para siempre, solo eso existe, entre tú y yo. Desde el día en que te miré, me enamoré, mi cariño y mi amor. Corazón, te lo entregué. Tú no entiendes cuánto yo te quiero, si eres mi anhelo, mi felicidad. Deja ya, deja ya, de creer las cosas, que solo lastiman tu corazón. Nuestro amor, juntos para siempre, solo eso existe, entre tú y yo. Entre tú y yo. Entre tú y yo. Entre tú y yo. ¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos, tan solo una aventura, nada más. Pero te fui queriendo más y más, sin escuchar la voz de la razón. Perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos. Contaba los minutos para estar, soñando entre tus brazos. Hoy sufro la tristeza. Hoy sufro la tristeza, sabés saber, que aunque también me quieres te me vas. Y nunca dejaré de lamentar, porque no fui tu amigo nada más. Perdido en tu manera de besar. Y nunca dejaré de lamentar, jamás me di mis pasos. Contaba los minutos para estar, soñando entre tus brazos. Hoy sufro la tristeza de saber, que aunque también me quieres te me vas. Y nunca dejaré de lamentar, porque no fui tu amigo nada más. Día tras día los meses se van. No sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día una espera sin fin, que aún tengo guardado el recuerdo de ti. Cómo te extraño, me haces falta mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor. Y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día. Día tras día mi vida se va, junto con ella mis fuerzas de amar. Día tras día en la vida. Día tras día los días se van. Sé que ya nunca jamás volverán. cómo te extraño, me haces falta mi amor, y si eso es quererte, hoy renuncio al amor, y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás, día tras día una espera sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti, cómo te extraño, me haces falta mi amor, y si eso es quererte, hoy renuncio al amor, y de nuevo comenzar a vivir. Música ¿Cuántas lágrimas robaron? Música Ya no pude llorar más, cuando tus labios dijeron, ya te voy a abandonar. Música Cuando no estés a mi lado, mi amor muy triste se hará, porque llevo el alma herida, de mortal necesidad. Música Rosa tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré, ¿qué te importa dejar rota, esta vida que se va? Música Cuántas lágrimas robaron, ya no pude llorar más, solo cuatro me han quedado, te las llevas y te vas. Música Si acaso escuchas mi canción, en ella sabrás, que estoy sufriendo por tu amor. Música Música Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré, ¿qué te importa dejar rota, esta vida que se va? Música Cuántas lágrimas robaron, ya no pude llorar más, solo cuatro me han quedado, te las llevas y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Música Déjeme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Música Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Música Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima a darme paz. Música 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 oh si sabe que he quedado o si sabe que he quedado con el corazón herido o si sabe que quedado o si sabe que quedado con el corazón o si sabe que he quedado o si sabe que he quedado con el corazón herido que grande es mi razón de estar contigo y cuanta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido regresa mi amor regresa conmigo yo te necesito a cada momento solo pienso en ti lo digo y lo grito tan solo eres tú lo que me hace feliz yo te necesito amor como este sentido jamás te espera tu nido mi vida es vacía si tú aquí no estás y no estás conmigo duele decirlo desde hace unos días no sé de tu vida no sé más de ti me siento perdido me siento perdido entre lo escondido se alargan mis horas mi alma te añora y me hace decir que te necesito que nada es posible en mi vida sin ti regresa te pido regresa te pido mis lágrimas faltan si lloro por ti y no estás conmigo y no estás conmigo me siento perdido me siento perdido me siento perdido entre lo escondido se alargan mis horas mi alma te añora y me hace decir que te necesito que nada es posible en mi vida sin ti regresa te pido mis lágrimas faltan si lloro por ti yo te necesito si lloro por ti ¿Por qué me haces tanto sufrir si yo nunca te he negado? ¿Por qué me haces tanto sufrir si yo nunca te he negado, mi pobre corazón? ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena, mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo hoy olvidar No te da pena, mujer ¿Por qué me haces tanto sufrir si yo nunca te he negado, mi pobre corazón? Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena, mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo hoy olvidar ¿Cómo no voy a quererte? Si contigo soy feliz ¿Cómo no voy a extrañarte? Si no duermo y es por ti Quiero que vuelvas Hoy me encuentro tan solo Siento el deseo De que estés junto a mí Extraño tus besos Y el estar en tus brazos Y hoy daría mi vida Por tenerte de nuevo Y no dejarte ir No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Que te quiero Que mi amor por ti es sincero Ya lo ves No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Necesito tu cariño Necesito tu calor Vuelve pronto Te lo pido Por favor ¿Cómo no voy a querer? Extrañarte Si contigo soy feliz ¿Cómo no voy a extrañarte? Si no duermo y es por ti No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Sabes Que te quiero Que mi amor por ti es sincero Ya lo ves No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Que te quiero Que mi amor por ti es sincero Ya lo ves Yo sé Que tu amor Es un castigo Que amarte Es pecado mortal Y que nada Entre tú y yo es permitido Y entre sombras Nos tenemos que adorar Quieres Quieres Lo mismo Que te estoy queriendo yo Mírame Con fuego En las pupilas De ansiedad Tómame Que a todo estoy Dispuesto por tu amor Y siénteme Como te siento yo Búscame Con el deseo ardiente de pecar Y bésame Que sangre en nuestros labios Al besar Júrame Que aunque el mundo Me juzgue Que aunque todos Me acusen Tú me perdonarás Tu amor No te interesa No te interesa Mírame No te interesa Con el deseo ardiente de pecar y bésame que sangre nuestros labios al besar jurame que aunque el mundo me juzgue que aunque todos me acusen tú me perdonarás yo sé que esta noche a la cita no llegarás si tienes un nuevo amor de mi cariño te olvidarás te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti piensa bien a quien quieres o perderás a los dos si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor regálame esta noche aunque me te fijas amor te ves tareas ciegas para no verte partir y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar piensa bien piensa bien a quien quieres o perderás a los dos si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor regálame esta noche aunque me te fijas amor te ves tareas ciegas para no verte partir y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar piensa bien piensa bien piensa bien a quien quieres o perderás a los dos si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor regálame esta noche aunque me fijas amor te besaré a ciegas para no verte partir y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar fue un sueño 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 ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién rezará por ti? ¿En qué manos te ves hojas? ¿Qué aliento quema tus hojas, invernal? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura igual? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste, virginal? Sabes que te necesito, no puedo vivir ya jamás sin ti Mi vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién llorará por ti? Oh, carta de Néstor, ¿qué me dirá? Recordad a Lenis, pensando en mis cosas quizás distante de mis amigos. Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar. Querida mía, perdona si te ofendo al escribirte. Pero me siento muy triste por lo que anoche pasó. Más no estoy arrepentido, y si acaso tú lo estás. Ya no debes llorar más, tienes que tener valor. Pues si Dios te manda un hijo, por lo más grande te exigo, Que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo. Que nunca pruebe el gol, que nunca sufra una pena. Y que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Que nunca sienta rencor, y a mí me corren las penas. Porque es triste soportar, esta terrible condena. Que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Y que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Que nunca se enamore de las mujeres ajenas. Y a mí me corren las penas, porque es triste soportar, esta terrible condena. Hace tiempo que me agobia la tristeza, y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando, y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches le pregunto a las estrellas, que me digan si se acuerdan de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones, que una lándida luz entre la oscuridad. Más no logro conseguir más soluciones, que una lándida luz entre las mujeres ajenas. Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto parecer Tanto más en mi corazón Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto parecer Más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto parecer Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Lo sé de olvidar Y yo Juraste que me querías Poniendo tu mano Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Por eso Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Por eso Por eso Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Unlechata 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 De puta Tendrás tu castigo Tendrás tu castigo Tendrás tu castigo Tendrá tu castigo Si te quiero, no quiero nada más que no sea tu amor. No quiero ni pensar que tú me olvides. Muy grande es mi pesar, no lo puedo aguantar. El tiempo pasará y yo tan solo. Te quiero sin cesar, sé feliz con otro amor. Enamorado, perdido yo vivo. De ti con la esperanza de que me des un poco de amor y me devuelvas tu confianza. Perdí tu amor que era en el mundo lo que más quería. Por un error que ya he pagado con el alma mía. Habrá sabido que una y otra y tantas veces más busqué el olvido. Y arrepentido, después de haber llorado, yo vuelvo convencido de que me muero. Me muero sin ti, sin haber intentado una vez más. Que mis razones y mis explicaciones te aclaren la verdad. De que me muero. Pero me muero sin ti, sin haber intentado una vez más. Que tus razones y mis explicaciones te aclaren la verdad. Que tus razones y mis explicaciones te aclaren la verdad. De que me muero sin ti, sin haber intentado una vez más. Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de... Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor Apúrate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuándo Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Algo ha pasado hoy Que no debió suceder Lastimando nuestro amor Y lo tengo que saber De cualquier manera Pero quiero que seas tú Que demuestres ser sincera No tengas miedo No tengas miedo De hablar Tal vez no seas culpable Si mintieras esta vez Tú sola te engañarías En tus labios no hay calor Tus lindos ojos se opacaron Cuando te quise abrazar Hasta tus manos temblaron Prometimos ser sinceros Y decirnos la verdad Anda nena Dilo tú Aunque sea nuestro adiós ¡Suscríbete! 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 Prometimos ser sinceros y decirnos la verdad Anda nena, dilo tú Aunque sea nuestro adiós Algo ha pasado hoy Que no debió suceder Lastimando a nuestro amor Como nadie te ha querido Como nadie te querrá Yo te quise y yo te quiero Y por siempre te querré Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen Nada más Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidar No creas que muy fácil te será Y ahí pasa mi fundida Y en tus labios A mis besos Llevarás Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor Mi calor Te quemará No pensemos Rosas tristes Para que hacer reno sufrir No empañemos Nuestro cielo Te quiero Te puedo No empañemos que quedes Que si quieres peca Tienes El Nosulu El amor te quemará No veo solamente por tus ojos Mi vida se acaricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Al que yo a ti te daré Te juro que es tan grande mi cariño Que en su juego tú arreterás Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero como nadie te ha querido Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Detener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Quería estar soñando Contigo llorando Estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida De nuestra despedida Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Que hubiera querido Detener el tiempo La noche Era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte Besarte Y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Conmigo llorando Estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Conmigo llorar No hay Conmigo llorando Esoque Me enamoré, de ti como aquel niño, que se enamora de un juguete caro. Pero yo sé, que tú me niegas tu cariño, porque no tengo dinero pa' comprarlo. Soy humilde, sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza, y la riqueza que te ofrece solo amor. Juguete es el amor, porque en la vida, por un juego se engaña el corazón. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor, porque en la vida, por un juego se engaña el corazón. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor, porque en la vida, por un juego se engaña el corazón. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor, porque en la vida, por un juego se engaña el corazón. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi amor. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi vida y con mi vida. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi vida y con mi vida. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi vida y con mi vida. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi vida y con mi vida. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi vida. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi vida. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi vida. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi vida. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi vida. Yo como un niño, me enamoré de imposible, que está jugando con mi vida y con mi vida. Evitar las despedidas, porque aquí, en nuestro amor, esas son cosas prohibidas. Ahora que tú estás conmigo Te pido Que nunca vayas a dejar este Nuestro nido Sabes que hoy lo más hermoso Es amarnos Y ahora lo más doloroso Sería separarnos Es triste imaginar Que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor Sin tu dulzura Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y el escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Ayer Más de apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida en antes ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Y estaré despierto hasta que llegues Tienes una cita Con mi amor Soy yo Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Corec Un 火 Quiero ser tu amor Tenes una cita Con mi amor El El Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Aquel otoño que nos vio crecer, aquellos besos que guardo mi piel, eras tú, eras yo, los únicos culpables del amor. Aquel intento de apagar la luz, disimulando en la habitación, mi temor, tu pudo, primera decisión entre los dos. Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo un cómplice del amor. Seremos, un poco amantes, para amarnos cada noche con pasión desmedida. Un poco novios, para llenar con detalles, los momentos felices de la vida. Sin papeles, ni contratos, sin medida, ni recado. Unidos, por el sentimiento sublime, el amor. Y amanecimos con la luz del sol, y sin hablarnos, otra vez se dio. Eras tú, era yo, los únicos culpables del amor. Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo un cómplice del amor. Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo un cómplice del amor. Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes, un poco novios. El amor que tú me des, no lo quiero por hombre. Lo quiero toda la vida, sé sincera por favor, si no te basta mi amor, hay adiós que te bendiga, si tus besos se van, otros tantos vendrán. Pero yo te juro, por Dios que me muero, si los tuyos se van, si tus besos se van, otros tantos vendrán, deja tus orgullos y ven a mis brazos que amando que están. El amor que tú me des, no lo quiero por un mes, lo quiero toda la vida, sé sincera por favor, si no te basta mi amor, hay adiós que te bendiga, Pero yo te juro, por Dios que me muero, si los tuyos se van, si tus besos se van, otros tantos vendrán. Deja tus orgullos y ven a mis brazos que amándote están. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!